DJ Germaniaco Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, juegues de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y yo sé Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueve Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Baby, yo soy tu criminal Baby, yo soy tu criminal Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, conmigo te va a mudar Baby, conmigo te va a mudar Baby, conmigo te va a mudar Baby, dos tiros lo voy a matar Pa' afuera Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Pa' que vas a hacerle fiel Pa' que, pa' que, pa' que Baby, conmigo te va a mudar Baby, yo soy tu demonio Baby, y tú te hiciste tu cuerpo bebé en R.D. Y chingamos Y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel Y me re-de Y mi bicho de tus toquitos te tatué Oh, 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 oh Bebé, tú eres mía Ese hombre, olvídalo Y rabote esa nesca bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres bebé Ese lucifer Bebecita Baby Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres bebé Ese lucifer Mi diablita Esa pone pornográfica no es tímida Y su nombre no la valora la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pistola Siempre se enamora mi diablita Esa Esa Gracias por ver el video.